y comentar que no nos gustó. Y desde el inicio te desconcentra mucho de la película. Hola, terrícolas, yo soy Lali Enrico. Y yo soy Lali Enrico, y hoy les vamos a platicar un poquito de qué nos pareció la película La Usurpadora. En esta película nos encontramos con la historia de Valeria, una mexicana que se encuentra en los Estados Unidos y en una coincidencia muy extraña decide tomar un trabajo en el que tendrá que vivir una doble vida, pero terminará conociendo más sobre el destino de lo que esperaba. Esta película nos cuenta mucho sobre el amor, la aceptación, la venganza, la familia. Y realmente, cuando vimos el tráiler, se nos hizo una película interesante, dijimos, bueno, a lo mejor trae un poquito de distintiva a las películas mexicanas que hemos visto, sobre todo porque es un musical. Estábamos tentativos de que saliera bien o mal, porque un musical debe contar con una muy buena producción para que sí te lo creas, para que valga la pena. Y desde el mero inicio, algo que me fascinó a mí es que la dirección de esta cinta sí se ve de muy alta calidad, se ve una producción que vale la pena entrar y pagar tu boleto por ella. Tiene unas tomas muy interesantes y cómo se siente una orquestra entre lo que estás viendo con los personajes y lo que estás escuchando con la música y también las tomas que dirigen las secuencias. Me dejaron con un muy buen sabor de boca que al inicio dijimos, bueno, empezó muy bien, vamos a ver si logran hasta el final llegar con esto y pues sí lo hizo, ¿no? Sí, sí lo hizo. La verdad es que yo no soy fan de los musicales y bien cuando hablas de musicales muchas veces puede ser de dos cosas. Puede ser un musical muy a la Disney que hay bastantes diálogos, que no es 100% todo cantado y luego hay musicales como Into the Woods o Los Miserables, que es pura música sin parar y para mí personalmente llega a ser un poco cansado. Tedioso. En este caso no es así. Hay muchos diálogos, hay muchas interacciones. Las músicas solo es como parte clave y como para llenar este espacio y terminar de expresar ciertas emociones que quieren demostrar nuestras actrices y actores. Y la verdad es que me ha agradado mucho. Es una película divertida, es mexicana, ya saben que tiene este humor... Característico. Ajá. Lo que más me interesó a mí fue que es como una fusión entre encantada y una novela. Porque eso sí, o sea, hacen muchas referencias a novelas, pero no al punto de... O sea, como que saben lo que están haciendo. O sea, se inspiraron en las telenovelas, se inspiraron en las villanas de telenovelas y lo explotan. Inclusiva hay referencias de telenovelas en la propia película directas. Se siente bien, se siente divertida. ¿Por qué te besas con la lisiada? ¡Ah! ¿Qué haces de estar con la lisiada? Ahora bien, la historia evidentemente ya se las medio conté, es un poco esperada, o sea, no es la historia más original o algunos plot twists sí están medio interesantes. Hay cosas que, como ponemos ahora mismo, estamos hablando de telenovelas que tienen plot twists que no te esperas, tal vez no llegan a nada, sí, pero la verdad es que... Pero igual vienen de la nada, exactamente. Y ok, como la columna vertebral de la historia es una que no es la más innovadora del mundo, sin embargo, ya los pequeños distintivos como estos plot twists extraños o las características de algunos personajes son los que nos venden un poquito más que la historia esté padre. Ahora bien, hablando de que es un musical, pues lo importante son las canciones, ¿no? Desde el inicio vi y era una duda que traía si iban a ser canciones originales o no. Como tal, no, todas las canciones ya existen, es decir, son covers de esas canciones, pero al principio, como que eso dije, no está tan padre, ¿no? Se hubieran atrevido a hacer todo un musical. Si de por sí hay una gran producción, pues igual sus canciones. Sin embargo, debo admitir que sí me gustó el aspecto de que fueran covers porque algunas canciones que conocemos y son muy famosas les dieron un pequeño spin o inclusive remixes y eso hizo que me gustaran las versiones de la película e inclusive las quisiera después descargar o escuchar en mi teléfono. Entonces, ese aspecto me gustó bastante. Hay algo que tenemos que comentar que no nos gustó y desde el inicio te desconcentra mucho de la película. Sí, es una producción mexicana, todos los actores son mexicanos, pero como hay ciertas partes que suceden en Estados Unidos, entendemos que lo hicieron en inglés pero a la hora de pasarlo aquí en México doblaron sus voces y se siente muy extraño porque... Parece que estás viendo un playback mientras ves las actuaciones porque evidentemente todos conocemos los doblajes, digo, así hemos disfrutado bastantes películas pero al momento de que estás viendo una película que está tanto en su idioma original como en el doblaje con las voces de los actores pero claramente interponiéndose sobre las propias voces que estaban en inglés, terminas como diciendo esto me saca un poquito de la cinta y de las actuaciones sobre todo porque pasa al mero inicio. Al mero inicio de la película tenemos varias escenas en los Estados Unidos que es donde empieza esta confusión. Una vez que estamos en México podemos ver que claramente sí sucedió esto o al menos eso es lo que parece por la edición del audio y sí, no les voy a mentir como que te saca un poquito de la experiencia. A mí no me gustó eso yo sí lo había dejado en inglés si por alguna razón decidieron hacerlas en inglés y las hubieran dejado en inglés claramente con sus subtítulos. Claro. Pasando a las actuaciones fíjate que aquí me gustó mucho el cast sí está muy robusto. Isabela Castillo es nuestra actriz principal ella se encarga de los roles de tanto Valeria como Victoria y desde que ella abre las cortinas al inicio de la película y se pone a cantar aunque a lo mejor está haciendo playback lo que sea como que me gusta el personaje y sí sabe diferenciar de actuar como una villana de telenovela a ser una Giselle como habías dicho de una película de Disney o sea sí parece una película o sea sí ella se inspiró muchísimo en villanas de telenovelas y princesas de Disney bueno es nuestra suposición porque sí nos transmite esto o sea sí se esforzó mucho en tener esta dualidad y llevar a sus personajes a totalmente extremos y eso está padre la verdad me agradó bastante creo que sí se nota la diferencia y se nota que se divierte en el papel cuando tiene que dar calidez la da puntualmente y cuando tiene que ser una villana pues sí sí creo que está loca o sea sí me la creo de igual manera no sé si es la primera pero sin duda es de los primeros proyectos en los que Alan Estrada está protagonizando en la gran pantalla él es un youtuber desde hace muchísimos años se tiene en el canal de Alan por el mundo y recientemente empezó a involucrarse en el mundo del teatro yo ya había escuchado que daba muy buenas actuaciones pero bueno siempre en la pantalla grande es distinto al teatro y estoy contento de que lo hizo muy bien la verdad lo hizo muy bien lo hizo muy bien yo no estaba informado no sabía que Alan ya se dedicaba a la actuación de teatro y yo dije ay pues le gustaron porque obviamente es un hombre fuerte o sea su nombre y su imagen y su presencia y todo es fuerte y dije ah pues es para que la gente vaya a ver esta película pero no la verdad es que me llegó una gran sorpresa él lo hace muy bien no sé si canta él o es la voz de alguien más pero si sí canta la verdad es que wow porque yo no esperé absolutamente nada y terminé con la boca abierta de igual tenemos una actriz de bastante renombre Susana Zabaleta está en el cast de esta película ella lo hace fenomenal de inicio a fin aunque no es un personaje principal evidentemente se roba todas las escenas en las que aparece todas las escenas la verdad yo solo la conocía por los memes y los tiktoks de ella regañando a la gente en la academia pero la verdad es que wow cante, baile o tenga que actuar hace un papel impecable y se nota el calibre por eso es la jueza dura que es porque ella sabe o sea en verdad cuando regañan las personas no lo hacen nada más por ser la villana de su programa sino que en verdad conoce y si es así también lo actúa muy bien entonces estoy contentísimo de haberla visto ahorita estaba viendo si ha tenido proyectos recientes veo que no se dedica tanto a estar en películas solo regañó no espero que se anime a salir más otra vez porque es muy talentosa muy talentosa y todo el mundo lo sabe de igual manera tenemos actuaciones sorpresa está Valentina está Jesús Ochoa está Alejandra Guzmán por raro que parezca y todos dan para escenas muy amenas y que en verdad ayudan a que te diviertas con lo que estás viendo en pantalla esta pareja tiene dos hijos la pareja principal de la cinta la historia de Sebastián me gustó mucho pero si diré que la hija como que se me quedó corta a lo mejor y se pudo haber inyectado un poquito más de historia a su personaje pero bueno es algo muy rutinario es por encontrar algo malo sí yo sí las recomiendo muchísimo es una película súper divertida de ver en familia solo con tu pareja o con quien quieras para pasar el domingo muy palomera entonces no se pierdan la oportunidad si no son fans de los musicales no se preocupen tampoco son tantas canciones como uno puede esperar cuando dicen la usurpadora el musical y son conocidas entonces aunque no te encanten aunque no te encanten los musicales te van a gustar las canciones que estás escuchando y si te calienta un poquito el corazón la historia y las actuaciones que vemos yo la verdad fui fan me gustó la película creo que deberíamos de ver más proyectos así mexicanos se nota que hay una buena producción se nota que no costó tan barata este y vayan a verla pero vamos terrícolas eso es todo por este video si tienen alguna duda o comentario no olviden dejarlo aquí abajo les vamos a estar contestando también alguien que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales estamos en Instagram TikTok Facebook y Twitter como arroba Cápsula Geek MX pero lo más importante de todo súbanse a la nave pages nos vemos en breve y la luz su Soy